Yo tengo entre las flores mi preferida, mi preferida Por llevarla en mi pecho diera la vida, diera la vida Flor que por su fragancia yo me desvivo, yo me desvivo Si quieres conocerla vení conmigo, vení conmigo Y este es el triunfo, triunfo y ay si tuviera quien me quisiera Las mujeres amigos son inconstantes, son inconstantes Yo no digo que todas pero bastantes son inconstantes Una vez que me quieres si te merezco, si te merezco No rechacé la dicha que yo te ofrezco, si te merezco Y este es el triunfo, triunfo y aquí se acaba el triunfo mi alma Bravo!